Hola familia y amigos, soy Carlos, pastor de la iglesia Crossroads en Español. Para nosotros la Navidad es muy importante, como para ti y tu familia. Por eso estamos preparando un programa especial lleno de música, luces, colores, visuales y al final inclusive chocolate y galletas. Todo esto es nuestro regalo para ti y nuestra comunidad. A aquellos que son de Crossroads, queremos también animarte a que te lleves algunos de estos panfletos entre la semana para que puedas invitar a todas las personas que tú desees que estén aquí. Este programa será algo espectacular que no te quieres perder. Todo esto sucederá el domingo 10 de diciembre a las 6 de la tarde en nuestro auditorio principal. Esperamos verte, tenemos un lugar para ti. Y durante el mes de diciembre estarán pasando otras actividades aquí en Crossroads. Y queremos invitarte a que tú seas parte también de ellas. Visita nuestra página para que sepas todo lo que está pasando en esta época de Navidad. Feliz Navidad y esperamos verte con nosotros.